Luisa, hola Hugo, hola amigos televidentes. Yo me encuentro en este día, acá al sur de Guayaquil, específicamente en la explanada del Centro Cívico. Y es que lo que me gusta de la fiesta de Guayaquil es que se multiplican por todos los sectores, ferias de emprendimiento y sitios para recorrer, también para comprar, para conocer. Yo me encuentro en una de ellas, en esta feria que se ubica aquí en la explanada del Centro Cívico. Aquí, por ejemplo, me encuentro junto a un stand en donde hay algo delicioso, que proviene de la Suay. Específicamente, en la de Cuenca, es donde el chancho a la Barbosa es algo sumamente típico. Y bueno, pues ya hay la oportunidad de poder disfrutarlo aquí. Fíjense que en esta feria se puede encontrar, por ejemplo, gastronomía, también artesanías, por ejemplo, ropa, bisuterías, y por supuesto comida, mucha comida. Así que, qué bueno, me alegro mucho de que este tipo de opciones hay en Guayaquil. Esta feria empezó el día 21 y se extiende hasta el día de hoy. Se replicará en octubre, pero hoy tienen la oportunidad de poder venir. Así que, más o menos desde las 10 de la mañana, creo que ya pueden ingresar. Pero, bueno, el chanchito creo que va a durar un poquito más. Aquí tengo a una de las personas que parece que es del restaurante. Señor, buenos días. ¿De dónde viene usted? De Cuenca, de la parroquia San Joaquín. ¿Cuánto tipo toma la cocción de este chanchito? Más o menos las 3 horas lo tenemos listo, pero ahora ya la vamos sacando en las 2 horas y media y ya va saliendo el chanchito. Para las 10 de la mañana, 10 y 10 y media lo tenemos listo para el servicio. ¿Cómo les ha ido Guayaquil con este platillo? Bueno, ya estamos como 3 años seguidos por acá, en varias ferias y nos ha ido muy bien. Realmente estamos muy agradecidos con Guayaquil. Sobre todo porque el sabor es exquisito. Y miren que, por ejemplo, ya está alineado, ya está abierto. Por ejemplo, ¿cada platito a cómo lo venden? Tenemos un platito de 5 dólares. Le va con un motecito pillo, que es de Cuenca, ensaladita, unos yafingachos y el chanchito a la barbosa. Ah, qué bueno. Muchísimas gracias. Miren ustedes qué maravilla. Así que, ¿quiénes gusten de este platillo? A mí me encanta, por ejemplo. Tendré que regresar para llevar mi platito, porque aquí Guayaquil no se come siempre. Uno tiene que viajar a Cuenca para poder comerlo. Así que, aquí hay, solamente en ocasiones especiales. Así que, podemos encontrarlo aquí en esta feria, en la explanada del centro cívico sur de Guayaquil. Allá lo van a meter a la tanqueta. Bueno, le decía una tanqueta. Ahí donde está el fuego, el carbón. Y se va a cocinar durante más o menos dos horas. Así que, en dos horitas pueden venir. Para que ya puedan disfrutarlo. Y además, ahí no solamente, Chancho, sino que también se encuentra, por ejemplo, hay una copa culinaria aquí. Así que, eso también va a ser sumamente importante. Eso más adelante, vamos a hablar de todo lo que se encuentra aquí. También quiero conversar con el organizador de la feria más adelante, para que nos cuente acerca de esta idea, este emprendimiento, que obviamente va a concitar mucha atención aquí en Guayaquil. Y siempre lo hace. Así que, cada vez que hay estas ferias en Guayaquil, en todos los sectores y rincones, creo que es momento de apoyarlos. Porque hay emprendedores como ellos, que están saliendo adelante. Y uno también conoce novedades. Así que, Hugo, Luisa, más adelante, vamos a seguir mostrando más novedades en esta feria de emprendimiento aquí al sur de Guayaquil, explanada del Centro Cívico. Hoy, último día. Así que, es la última oportunidad que tienen ustedes hasta las ocho de la noche. Así que, planifiquen su agenda. Buenos días. Buenos días, Enrique. Gracias por la información. Hay que hacerse una vueltita por ahí. Nos vamos para allá. Ese chancho está... Ya que no me he traído el souvenir. Está recién, sí. Ya que no me he traído el souvenir. Suvenir, se llama. Oye, Hugo, Luisa, créanme que yo estoy padeciendo aquí. Claro. Miren, por ejemplo, creo que los chusitos ya están unos casi ya listos, ¿ah? Ese es parte de unos platos típicos, creo yo, aquí en Guayaquil. Fíjense que, según las reseñas históricas en Guayaquil, los chusos o carne en palito de los chorizos fueron de las primeras comidas que se vendían en las esquinas de Guayaquil, incluso desde los años 30. Así que, bueno, es una costumbre que lastimosamente se ha perdido como fogón de esquina, pero ahora hay locales, por ejemplo. Hay locales y negocios. Ya todo va evolucionando, pues, ¿no? Amiga, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Dónde queda ubicado su local? Buenos días. Estamos en la ciudad de La Loja Almendros, Manzana P, Villa 27, Diagonala de Pratizón. Estamos al sur de Guayaquil. Entonces, ¿cómo le ha ido aquí en esta feria? Excelente, muy bien. Una buena expectativa y, bueno, nos están conociendo. Oye, sobre todo porque es un piqué, un platillo, que es muy identificado con Guayaquil. Por supuesto. La especialidad de la botana son las bandejitas y los chuzos. Qué bien, los chuzos, sobre todo porque son tan rápidos. Bueno, cuidado, se quema, porque están calientitos. Pero son tan rápidos que uno coge su chuzo y puede salir. Así que eso es lo que me gusta mucho de los chuzos. Y qué sorpresa lo que yo me he encontrado aquí. El segundo lugar del concurso de los agachaditos de la noticia en la comunidad. ¿Qué les parece? Aquí está la salchicha de Katy y ellos también han estado han estado justamente aquí en esta feria. Aparte de participar en el concurso de la noticia, también están ellos aquí. Así que ya están preparando todo para que los comensales puedan venir más luego. Así que ya está la salchicha, ya tienen el caldo calentando, ya tienen absolutamente todo ya listo para poder servir a las personas. Y otro, y la salchicha, el caldo salchicha es otro platillo también tan guayaquileño, tan identificado con la ciudad. Y claro, recuerden que por ejemplo, según, bueno, yo he leído también, ¿no? Varios de los memoriales de Guayaquil de diversos autores, el caldo de salchicha se acostumbraba a vender únicamente los fines de semana. Así empezaron por la elaboración. Por ejemplo, era común coger y pegarse un platito de caldo de salchicha sobre todo sobre todo los sábados y domingos. Pero ahora, hoy en día, en Guayaquil los encontramos en cualquier día, los siete días de la semana. Así que eso por un lado es una buena evolución. Así que antes era un platillo que se encontraba en las mañanitas de los fines de semana y también ahora se lo encuentra todos los días. Así que aquí en la feria del centro civil, de la esplanada del centro cívico. Esta feria de emprendimiento se puede encontrar estas variedades que bien pueden ser aprovechadas por quienes gustan de los platos típicos guayaquileños y vimos más temprano uno proveniente de la SUAY que también está rindiendo homenaje a Guayaquil. Así que esta feria hasta las ocho de la noche tienen el plazo. Así que pueden venir ya más o menos en una horita y tranquilamente degustar estos platillos. Subo con Luisa. Enrique eso hasta las ocho de la noche nos dijiste anteriormente ¿verdad? Hasta las ocho de la noche sí. Ya y lo que es venta de comida también va a estar hasta las ocho de la noche. Hasta las ocho de la noche. Ah que bien. Tenemos tiempo ¿vieron? Tiempo claro hay tiempo. Mañana sin falta vamos. Oiga pues la comida mañana ya no hay. Por eso mismo vamos. Oiga o sea usted quiere que no conserve la línea. Es para que no se engorde la señora Luisa que tiene que presentar la pila y todo. Tiene que imaginar que le estoy cuidando la línea. Está bien tiene razón. Enrique gracias.